Bueno, ante todo Armando, te quiero felicitar porque encontramos un lugar verdaderamente con una obra faraónica, se han puesto muchas horas hombres y máquinas para hacer una muy buena presentación, algo que nosotros necesitamos más para este deporte que es tan exigente en lo que hace al terreno. Bueno, sí, buenas tardes. Sí, estamos trabajando, seguimos trabajando, tuvimos un día y medio de lluvia, pero trabajamos un día y medio después de la lluvia y dejamos el circuito en condiciones. Y la verdad que la lluvia nos ayudó un poco para dejar la pista bien, bien lista para este sábado y domingo que tenemos la carrera y vamos a decir, nos ayuda mucho en que vamos a tener que regar poco, por suerte, porque si no hay mucho trabajo de riego. Pero está linda la pista, vamos a tener un lindo día sábado y domingo, así que va a estar muy lindo para todos los pilotos y el público. Bueno, ¿me puede decir más o menos cuántos pilotos van a arribar entre sábado y domingo? Nosotros tuvimos la primera fecha en diciembre y alcanzamos a tener 70 competidores, pero en esta fecha queremos pasarlos 100 pilotos. Esa es la idea de los chicos, trabajaron mucho para invitar y eso, hicieron muy buen trabajo en las redes sociales y la verdad que muchos pilotos se engancharon para esta fecha. Vamos a hacer todo lo posible, por supuesto, para difundir y para que esto sea una fiesta del motociclismo y yo creo que con el gran esfuerzo que ustedes están poniendo, creo que vamos a lograr un buen espectáculo. Sí, yo estoy convencido de que va a ser así, tanto como público, como piloto y el espectáculo va a estar muy lindo, hay muchas categorías lindas, de mucha competencia, muchos pilotos que dan todo en la pista y yo creo que va a ser una gran fiesta este fin de semana. Bueno, decime los horarios que mañana se empieza a hacer la apertura de este lugar, de este hermoso motobelódromo, así que explícame a qué hora comienza esta gran fiesta sabatina. Mañana va a comenzar desde las 11 de la mañana y los pilotos van a ir llegando seguramente durante la mañana. Para las 11 se va a armar todo el tema de cómo vamos a hacer los entrenamientos. Mañana es día de entrenamiento. Arranca de las 12 a las 11 organizamos todo, a las 12 arrancamos y terminamos a las 17, 30 horas. Y el domingo va a ser de las 9 de la mañana todo el día hasta las 18 horas. Desde las 9 de la mañana entonces va a estar abierto este lugar y qué actividad se va a cumplir el día domingo. El día domingo vamos a habilitar 9 y media de la mañana ya las carreras porque son dos mangas y bueno, y al mediodía hacemos un descanso y a la tarde seguimos con carreras. Va a ser un domingo de todo el día carrera. Bueno, esperemos por supuesto que tenga un gran éxito. ¿Los corredores de la región de qué lugar son? Y, uff, esta fecha tenemos pilotos de varios lugares. Chaco, Corriente, Misiones, Santa Fe y hay chicos de Paraguay también que van a estar participando en esta fecha. Sí, hay algunos conocidos del ambiente tuerca acá, de la familia Candia y Doyaga que están esperando unos corredores que van a venir a competir. Y yo creo que el lugar, el momento y cómo está hecho esto, vamos a lograr una gran fiesta y un gran encuentro de motociclistas. Sí, yo también estoy convencido de eso y creo que va a haber mucha gente amiga al deporte y también familiares, muchas familias se juntan en este deporte. Y va a ser muchas carreras lindas, mucha competencia, muchos pilotos que están esperando esta fecha. Y bueno, lo esperamos a todos con los brazos abiertos. Este es un lugar para disfrutar y un deporte que nos gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias Armando. Ya nos vamos a seguir viendo seguramente durante todo el año. Y felicitaciones por este gran emprendimiento y, por supuesto, yo creo que va a ser un gran éxito para fin de año. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, sí, seguro que vamos a estar comprendiendo mucho más de motocross. Y bueno, vamos a recorrer la provincia también en varios lugares.